...gremios del... Saludos, muchas gracias, así es la abogada del coronel retirado de la Policía Nacional Rafael Herrera Peña entiende que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito al decir que solicitará 30 años de prisión contra los implicados en la muerte él es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet se está adelantando cuando ni siquiera ha sido presentada la acusación Ingrid Hidalgo dijo que por eso los casos se les caen ante los tribunales, escuchemos Yo creo que Francisco Domínguez Brito, lo primero que tiene que ver la solicitud y después saber si se va a presentar acusación y después saber si van a juicio para solicitar 30 años creo que muy rápido ahora en nombre de mi representante lo que puedo decirle es que nosotros estamos muy interesados que se haga una investigación exhaustiva hasta el fondo Oye, Medomín Brito siempre se precipita, es lo que siempre anda buscando una primera plana y los casos finales se caen porque él no lo investiga Saludos, es bueno recordar además que las autoridades desde enero pasado tenían intervenido el celular de Herrera Peña, supuestamente era investigado por lavado de activos también debemos destacar que las autoridades han restringido la visita a Blas Peralta y otros implicados en este caso por el momento son los detalles que tengo desde la Fiscalía del Distrito Nacional Ahora paso con ustedes al estudio Claudia, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!